Todos, a pesar de haber visto el capítulo 6 del final de Villanos, llamado Corazón Cruel, no nos dimos de cuenta de un detalle bastante interesante. Conoce a continuación cuál es. Como sabemos, Miss Heat se convirtió en héroe luego de haberle robado la tesis a Fluke, que consistía en alterar las emociones humanas, algo que era temporal porque Fluke nunca lo pudo terminar. Miss Heat, con el aroma de su perfume, podía controlar a los villanos y héroes haciendo que se comportaran como ella quisiera. Todo esto la hizo tener una gran popularidad, siendo una de las héroes más destacables. Mientras tanto Penumbra, luego de los sucesos ocurridos en el primer episodio, llamado El Atroz Amanecer, ella mediante su Instagram nos fue revelando cómo recibió un paquete en el que se encontraba Sombras. Al principio Sombras no se llevaba bien con Penumbra, pero luego de convivir con ella y su ratón Kyuri, finalmente fue mejorando su personalidad y tuvieron una buena amistad hasta el punto en ayudar a Penumbra para encontrar una cura para las sombras, a cambio de que ella lo regrese algún día a su tamaño original. Hasta que llegó el momento en las aventuras de Miss Heat que ella se puso en marcha en encontrarla. Luego de que Miss Heat logró controlar a Penumbra, pasó mucho tiempo en donde Sombras y Kyuri se centraron en encontrar y salvar a Penumbra, haciendo varias publicaciones en la cuenta de ella. Cuando llegó el día donde Miss Heat quería sacar oficialmente su perfume, que fue todo lo que vimos en Corazón Cruel, Sombras seguía en busca de Miss Heat. Y algo que muchos no notaron, es que él apareció en este episodio final como un secreto. Justo en el momento en que las personas estaban viendo la transmisión de Miss Heat y luego de terminarlo, si ponemos mucha atención aquí, miraremos correr a Sombras con Kyuri entre las personas. Además Sombras hizo luego esto una publicación, diciéndonos cómo habían escuchado y sabían que Miss Heat se encontraba allí, mientras estaban escondidos y esperaban su momento de brillar. Algo también gracioso es que en los arbustos, veremos los ojos de Demencia cuando estaba pensando en un plan con 505. Más tarde de que Demencia y Fluke derrotaron a Miss Heat e hicieron que todas las personas ya no fueran controladas, Penumbra con Sombras nos hicieron esta publicación, destacando que después de un año y medio, Penumbra finalmente está libre y cómo retomará su vida de a poco, iniciando apenas esta nueva aventura. Además de que en esta escena se vio la aparición de Penumbra mientras estaba controlada por Miss Heat, ayudando a Fluke para poder terminar la fórmula del perfume. Todo esto sin duda fue algo muy interesante, que muchos de nosotros no nos dimos de cuenta de la aparición de Sombras. Si te ha gustado el video no olvides dejarme tu me gusta, eso me ayudaría mucho y recuerda suscribirte a mi canal para ver más contenido de villanos y de paso de otras de tus series y películas favoritas. Gracias por todo su apoyo Tatseros y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno dale solamente un click.